buenos días estamos en otro vídeo más de la chapín y pues roma ya cambió el mango por el banano, ahorita es bananero, ahorita es bananero, es que a mí me encanta el banano, a mí también me gusta con crema como es de aquellos de aquella crema rosada que le echan y le echan así al banano, pero no es chocobanano no que es así una crema rosada, no la han probado, crema rosada, un chocobanano rosado no la ha probado usted? no hombre, el chocobanano rosado, llegó una vez que me dijeron que ese era bueno para las manchas yo me eché una vez, ese es cuando recién empecé yo a tener esas manchas, que se echó? sí porque me dijeron que era bueno mentiroso, mira cuando uno va empezando y uno ve eso, uno quiere echarse de todo en la cara a ver si cura y como ya te echaste de todo? no hombre, no me manches, yo te lo creo me eché miado el miado si es muy bueno, dice porque dice que contiene mucha melagemina y otro burro me pedo diciendo que él se curó así y yo burro que hizo trapa y miado de que? del mismo suyo? no hombre, si el miado es mío, pero el otro me dijo vos echaste caca, eso es bueno me dijeron, echaste hombre y yo me curé así, ya tenían las manchas y me curó si es otro burro? y en la cara si aquí es otro burro y en el labio y nunca me curé, es mentira pero Mario, pero dicen que el popó de chumpe, de pavo fe, dice que uno, este se echa uno de aquí, le sale barba a uno puede ser o sea que yo me eché el popó de chumpe aquí en todo no sabe que me engañaron y por esa razón es que una vez que, si se siente feo ya ahí está bueno, a lo que venimos el día de ayer o antier no sé cuándo fue como podemos ver la casa del chino la decisión fue así de hacerse un cuartito y una subcocina pero va a ser de lámina no va a ser todo de bloco como también muchas personas lo piensan y ahora pues una persona pues nos ha mandado una ayuda para chino nosotros hacemos este video para que él o ella lo vea aunque mucha gente tal vez le caiga mal y le digan más de que por qué a él pero uno presenta varios casos donde hay muchas personas necesitadas pero si la persona no quiere ayudar a esa persona que podemos hacer nosotros porque tenemos varios casos de las personas de verdad ustedes ven que necesitan pero si a algunas personas de todo el corazón quiere ayudarle a ella o ella cualquiera a chino pues ya es decisión de ellos, nosotros no podemos hacer nada, nosotros transmitimos esto porque ellos nos lo piden si ellos no dijeran nada pues nosotros no lo hicieron pero como ellos quieren ver el video cuando uno hace una entrega a una persona si te das cuenta a cualquiera de todos nosotros si les han ayudado pero a pesar de que ellos están viendo que le han ayudado pues si la gente les quiere seguir ayudando pues nosotros que podemos hacer ahí no recibir el dinero y entregarlo y a mi me quedó experiencia una vez que cuando yo le dije a una persona sabe una cosa porque no si este dinero aquella persona ya no lo necesita pues así ya sabe así entreguemos a otra persona le dije yo así va y más bien el ridículo que dió porque me dijo mira mi hijo lo que pasa es que a mi no me importa quien sea mi hijo si yo quiero ayudar a esa persona porque me agrada como es me dijo ah bueno dije yo así va está bien como usted diga yo solo doy mi opinión va es como que tal vez a chino ya le ayudan y le ayudan y yo ya vi que recibió mucho dinero va hay personas más necesitadas entonces yo hablo con la persona le digo mire porque no lo cambiamos una persona más necesitada y eso fue lo que me dijo no a mi me cae bien como es él y yo le quiero ayudar a él y a ella le voy a ayudar un ejemplo así o no definitivamente a él entonces que voy a hacer yo yo no puedo discutir decir no hombre ayudarle al otro que lo necesita porque si es como que yo soy fanático a los cremas o fanático de la ropa ellos tienen dinero que si yo soy fanático y les quiero ayudar con 100 dólares les ayudan que ellas tengan dinero ya es cosa de uno es por la afinación a la cierta persona si porque también le agrada y no importa si quiere o no tiene usted como usted y la gente le quiere ayudar a él a ella o él pues es decisión de él nosotros respetamos eso también y por chute el chute cacha siempre y yo lo que caché yo es una regañada si porque así me dijeron y yo que iba a hacer yo mejor a quien le mande a eso le vamos a entregar porque después a mí me termina regañándome y yo pago los platos rotos por otro si por otro puedo por yo por tal de cambiar decirle a que a personas mejor me quiero como están conozcas a él bueno lo digo por esta razón que vamos a hacer ahorita entonces Daylin este que lo cuente a ella mejor ella sabe lo mejor bueno conmigo se comunicó una persona que mandó la cantidad de dos mil quetzales y me dijo que se lo entregara a chino que era para su casa y pues le vamos a hacer la entrega a chino gracias a Dios que lo ayudaron bueno yo pues no me lo esperaba y sí que me quedé sorprendida también pero es de un gran amigazo de chino que es Don Daniel ah mi amigo Don Daniel Hernández Hernández buenos días buenos días buenos días no pues yo he platicado con mi amigo Don Daniel hemos conversado él y yo hemos platicado de todo va del trabajo del ganado de todo como hemos trabajado va y ayer que platicamos con él aquí me dijo a quien donde estaba que yo le dije aquí estoy en un lugar donde se está haciendo mi casita le dije gracias a quien me está apoyando aquí estoy trabajando también le dije y entonces él me dijo este te quería mandar algo pero yo no pude me ah no tenga pena no tenga pena ah bueno no tenga pena le dije tal vez en otra vez le dije otro ahí estábamos platicando yo va de así de ahí después resultamos bromeando ahí con palabras de risa ajá pero yo no me lo esperaba va va que tuve el gran corazón de poder mandarme estos dos mil quetzales va gracias Don Daniel que que Dios me lo bendiga de igual manera para toda su familia igual para todos los que me han ayudado mi persona va los que le han ayudado a Blanca a Rosa a Luchi a Daylin a Cassie al tío a Romario y a mi persona va muchas gracias que Dios se los multiplique al triple va porque como dice la palabra el que siembra se cosecha va si igual esto lo que nos han mandado Dios se los recompensará al triple va porque es una ayuda muy grande que nos han enviado a todos nosotros va de igual manera para la persona que me ha ayudado aquí en mi casita gracias Don Daniel no no así es ahí lo pueden contar no yo sé tengo confianza con Daylin así es gracias así es pero lo voy a contar cuenta va a estar más segura si no va a ir a Daylin se quedó a cocinar ay es lo que te caso como decía que con media vez aunque sea de verdad mentira la gente dice si no se dan cuenta ahí como dan dos mil gracias Don Daniel esto me va a servir para lo que estoy haciendo va como él ya sabe lo que le he he platicado yo a él va ahí en casita y gracias a esto me va a servir bastante va así es Don Daniel muchas gracias que Dios me lo bendiga igual para toda su manera igual para todo va que Dios me lo bendiga siempre bendiciones echenle fuerza para adelante y nunca desmayen va igual para toda su familia va muchísimas gracias igual igual también yo le quiero agradecer verdad porque aparte de haberle mandado los domines al chino pues también me mandó una cantidad a mí que me dijo que iba a ser para una mi puerta de la casa entonces muchísimas gracias estoy contenta y pues que Dios me lo bendiga y lo guarde donde quiera que se encuentre hoy sí Don Daniel me dio una sorpresa muy grande y dijo que quería que fuera sorpresa y lo bueno que sí fue yo no me lo imaginé verdad no ajá como él siempre me ha mandado algo ahí para que sea para mis aguas va como él me lo ha dicho trabajas bastante te voy a mandar algo para tus aguas me ha dicho y él me lo manda pero nunca pero esta cantidad no me lo esperaba yo gracias Don Daniel que Dios me lo bendiga bendiciones si ha sido una persona que ha apoyado bastante tanto a las familias como a nosotros también y pues que Dios me lo bendiga grandemente eso no pues que felicidad que siempre hay personas que tienen afinación ahí con Chino y con cada uno de nuestro equipo aquí a los Chapin y pues bendito sea Dios si ya tienes otro poquito vamos ahí para o bastante mejor dicho para poder seguir lo que es tu casita que emoción que es una una sorpresa muy grande como ya lo dije no me lo esperaba Don Daniel pero me dejó con la boca abierta una vez así es ya que tú pensaste que si pero gracias a Dios que de arriba vienen las bendiciones va igual que Dios se los multiplique a él va y Dios le multiplica su trabajo va porque como yo le he dicho ambos como él me dijo él me ha dicho que trabajan en la ganadería yo le he dicho cuidado con las patojas de las vaquitas ahí Don Daniel le digo yo vamos platicado con él le he contado que yo mucho más antes cuando trabajaba el ganado había un chivo arisco me metí una patada y yo cargaba un cincho de vía grande aquí yo he platicado con él de eso pero gracias Don Daniel bueno hasta aquí tenemos las palabras de Chino y y Daire entonces lo vamos a invertir en esto porque es lo que es el propósito aunque mucha gente yo sé que no está de acuerdo en decir dicen por qué se hizo la casa aquí que la glenny le va a echar a Chino y toda la cosa pues de igual manera ya están viviendo juntos ya y si algún día tienen un problema porque alguna razón o culpa de alguien debe ser porque toda pareja siempre hay discusión de problemas y eso pues quedan entre ellos si ellos algún día pelean o no y se acontentan porque un día pelea mañana está contento así es o cuando la mujer o cuando la mujer de uno está enojada un beso le doy asunto arreglado ya menos que se van a aceptar así depende del problema y hay otra razón sí le doy la razón a las personas que dicen si tienen un serio problema grande tal vez Chino no sé cambia de opinión o tal vez quiere conseguir otra mujer o tiene otra novia por allá la mujer se va a enojar y la ley lo va a echar de la casa y tiene razón se va a quedar la glenny con la cara pero espero que no suceda eso no ella me ha dicho vamos conmigo conversaciones con ella no yo nunca te voy a correr ni de que estás conmigo hasta que la muerte nos separe y para las personas que quieren saber más a fondo también de igual manera este derecho se los cedieron a Chino y a su esposa ah bueno a su mujer para que puedan vivir acá entonces esto es una es una es una un lote de casi de 40 por 40 dividido en en 4 ya sería de 20 y 20 ponganle así entonces es un pedajito cada uno aquí es de aquí es de Chino aquí es de otro aquí es de otro aquí es de otro no tienen por qué pelear de nada de terreno y vamos usted el tiempo nos dará la razón si algún día pues se dejan va a pasar con uña Vicenta y don Antonio no no pudieron solo peleando y vivían entonces cada quien por su lado puede pasar con cualquier comité conmigo con Miguel media vez no se vive la pareja tranquilo pues ni muy es mejor cada quien por su lado si sos feliz estás tranquilo pues hasta que la muerte lo separe y si no pues hasta que la traición lo separe es mejor es mejor decirlo aquí corrió que aquí murió no pues como dice Roma pues tiene razón si ya no se puede no se puede no se puede para que va a pasar una no se puede ni con un costalito de ropa ni con un costalito de ropa no se puede ahí tiene razón si chino anda con otra vieja ahí cambia ahí sí obviamente la va a ser buena a nadie a nadie si doña Vicenta corrió a don Antonio que era de los dos allá no digamos de aquí también lo mismo puede ser y como el derecho pues de por ley le queda a la mujer por los patojos no importa sea como sea y si lo van a vender pues mita a mita y si la mujer pelea pues le queda a ella yo la ley aquí en Guatemala se puso diferente que antes porque la ley está con la mujer dependiendo la razón que tendrá pero así como doña Vicenta pues como ella está con un montón de huilos un hombre le voy a decir así sincero jamás aunque diga que yo le voy a cuidar no va a cuidar lo mismo a los patojos porque uno de hombre tiene una mente de decir ok lo voy a dejar con la vecina y te vas a chingar eso es así eso va a pasar entonces tal vez yo pienso calculo que uno de un millón o uno de mil hay un hombre tal vez que tiene el mismo don que la mujer porque la mujer trabaja 24 horas el hombre solo trabaja 8 horas llega a dormir por favor y quiere comida acostarse en la cama y el niño amanece mañana la verdad se terminó y la mujer mientras que la noche ahí está saca al bebé cambia al nene y esto le se mantiene ahí dándole clases al bebé haciendo un montón de cosas ahí total y todavía encerrada la casa está bien entonces vamos a terminar con este video y muchas gracias a Daniel 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 por esta gran bendición a China y nos vemos en el otro video chicos así es muchas gracias Daniel bendiciones para todos gracias